Hola a todos, bienvenidos, gracias por tu compañía y seguimos mostrando en esta sección más discos de vinilo de diversos artistas y agrupaciones del recuerdo de la nueva ola de la balada en español. Grandes producciones, grandes discos, grandes temas que nos acompañan a diario cuando los abres, cuando sacas el vinilo y lo colocas en tu tocadisco, en tu sección. Empezamos con el gran cantante siempre vigente, Leo Dan, con el álbum Libre Solterito y Sin Nadie, un disco ubicado, mejor dicho, un disco grabado en Argentina, el disco editado también dicho país, contiene los siguientes temas, Compréndeme, Libre Solterito y Sin Nadie, Qué linda es mi patria, Supercalifragilístico, Espialidoso, Canción de Cachilo, Por el Alto Paraná, coche de carrera, tú eres eso, para ti Mónica, ni tata, ni mamá, sabes, y al campo ven. Libre Solterito y Sin Nadie, Leo Dan, Comilo y Orquesta. Menciono en el último momento, al llegar a prueba de implantes de este comentario, vino una noticia bomba, Leo Dan se casó el 31 de marzo de 1966. Ya no es libre, ni solterito y sin nadie. Qué curioso, justo ya dejó de ser libre, solterito y sin nadie. Muy bien, bueno, así salió el gran disco de Leo Dan. Vamos ahora con Sandro, otro cantante también argentino, los más grandes éxitos de Sandro, volumen 2. Este disco contiene los siguientes temas, como te diré, Voy a abrazarme a tus pies, Señor Cochero, Guitarras al Viento, páginas sociales, se te nota en el lado B. Y en el lado A, Stan Trigal, Noche de Amantes, Dame el fuego de tu amor, te quiero tanto, amada mía, un sábado especial, la vida sigue igual. Disco editado en Bolivia. Vamos ahora con Eleno, el gran cantante Eleno. Sus éxitos, es un éxito más escuchado, la chica de la boutique, te la recomiendo. Y así como estos temas, porque me gusta tu compañía, es el disco que mostramos y contiene los temas, porque me gusta tu compañía, si supieras como yo. Yo quisiera saber si me quieres, sé que aún te acuerdas, que de verdad o mentira. Como espina clavada, contigo, ¿qué más puedo pedir? De más estadística que te quiero, estoy ansioso. Y bueno, son los nueve temas que conforman este álbum de Eleno, editado en Argentina, año 1983, fue el sello, microfón, de dicho país. Bien, vamos ahora con Camilo Sexto, 16 grandes éxitos. Este disco recopilatorio contiene los siguientes temas. ¿Quieres ser mi amante? Fresa salvaje, Melina, ¿qué más te da? Si me dejas ahora, celos, jamás, amor de mujer. Y en el lado dos están los temas, algo de mí, vivir así, morir de amor, con el viento a tu favor, miénteme, enamórate de mí, vivir sin ti, algo más, y piel de ángel. Camilo Sexto, año 1988, editado en Argentina por el sello BMG. Vamos ahora con Palito Ortega, ayer, hoy y siempre. Ayer, hoy y siempre contiene los siguientes temas. Mi corazón canta, a Dios le quiero pedir, popotitos, papeles, camellia, gracias señor tiempo y media novia. Y en el lado de esta, mi primera novia, no pisan las flores, despeinada, la chevecha, volveré a mi tierra, la pulvera de Santa Lucía y los muchachos de mi barrio. Año 1986, editado por el sello RCA, Víctor. Palito Ortega, en el recuerdo. Vamos ahora con Miriam Hernández, la cantante chilena, nos acompaña con el presente disco. Los temas que conforman son un hombre secreto, si no fueras tú, tu boca, inestabilidad, camino sin camino, sin camino, yo soy la única, se me fue, mira, no te quiero como un amigo, decididamente no, camino de la libertad y eres casi mío. Disco editado por el sello Discolandia Doer y compañía en Bolivia. Pasamos ahora con Luis Miguel, disco editado en Brasil. Meus sonjo perdido, menciona. Son temas cantados en portugués por el gran Luis Miguel. A ver, vamos a ver qué temas podemos encontrar. Está tú, un rock and roll to go, menina do bikini azul, Dani, chamamé, rey, 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 eu querebo se, sálvame, meus sonjo perdido y mírate. Luis Miguel, es un disconito disco, editado en Brasil. No, en, y bueno, todos los temas están en portugués. Qué bonito. El álbum, meus sonjo perdido. Luis Miguel, en el recuerdo. Vamos ahora con los galos. El sonido de los galos, ese siguiente álbum. Por fin logré tener tu amor. Contiene los siguientes temas. A ver, vamos. A ver. Por fin logré tener tu amor. Entrega total. La enorme distancia. Lo que te queda. Por amor. Olvídate de mí, mi amor. Que seas feliz. Decisiones. Me contaron. Mi corazón canta. Se me olvidó tu nombre. Canción para una esposa triste. Los galos. Disco editado en Argentina. Bien. Después de los galos, pasamos con el cantante Quique Villanueva. Los grandes éxitos de Quique Villanueva. Contiene los temas. No llores ahora. La niña. Hoy descubrí que te quiero. Quédate aquí. Qué ganas de besarte. Quiero gritar que te quiero. En el lado dos. Historia triste de una muchacha. Nosotros dos sin nadie más. Te tratas de tu mirada. En la mirada. Noche tú que sabes de todo. Ahora mi vida. Soy como la brisa. Los grandes éxitos de Quique Villanueva. Editado en Argentina. Pasamos ahora con los gatos. Los gatos nos acompañan en este disco. Bueno, este es un disco reedición. Los gatos. Este disco. A ver. Contiene los temas. La balsa. Ya no quiero soñar. Lo olvidarás. Madre. Escúchame. Un día de otoño. Ríete. Y en el lado dos. Está el vagabundo. Me harás pensar. Me harás pensar en el amor. Ayer no más. Mi ciudad. El rey lloró. ¿Qué piensas de mí? Los gatos. Bajo una idea de Mario Pizurno. El disco recopilatorio. Por la Sony Music. Acá menciona. Sony Music. Bien. Pasamos ahora con el grupo Pimpinela. Lugo Pimpinela. Con el álbum Convivencia. Este disco contiene los siguientes temas. Ahora decide a tu mejor amigo. Para mi primer amor. Te lo pido por ello. Ni contigo ni sin ti. Si tú no estás conmigo. Como le digo. Te quiero por todo eso. Quemando fantasías. Siempre en línea ocupada. Joaquín Galán y Lucía Galán. Pimpinela. Con el álbum Convivencia. Disco editado en Bolivia. En Bolivia. Disco editado en Bolivia. Pimpinela. Y continuamos amigos con... Ya con este último disco por cantante El Greco. Que no recuerda. Este gran artista en este disco. Contiene los temas. Si amo vivir. Alza tu copa. Brindemos por el adiós. Y del mismo modo. Ella no vive más aquí. Haré un mundo para ti. Quiero vivir. Y en el lado B. Descalza en mis pies. Llámame sentimental si quieres. Sentirás mi amor. Una tarde de lluvia. Una calle cualquiera. Volver hacia atrás. Y al salir la luna. Bueno. Disco editado en el año 1969. En Argentina. Greco. Muy bien. Así amigos. Estamos terminando este video. Muchas gracias por tu permanencia. Y nos vemos hasta el próximo video. En la cual seguiremos recordando. A los grandes. A los grandes intérpretes. Y agrupaciones de recuerdo. Muy bien. Agradecido por tu permanencia. Y nos vemos. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Hugo. Y será hasta la próxima. Chao. Cuídense. Nos vemos.